Las costillas no las niega el Shanghái Con letras filosás nunca bajan la guardia Hablando de todo sin importar el tema Con ritmo furioso poniendo el alma en cada rima Confesión, momento confesión Quiero decirlo ante todos vosotros Y admitirlo y de una vez por todas soltarlo Yo algunas noches Cuando he salido por ahí A lo mejor me he tomado un cubate de más O dos, o seis Y chupitos y cosas que van mezclando por ahí He terminado bailando reggaetón Sí, sí El baila perrea, baila perrea Mira cómo se menea El dale más fuego, dale El chico de la calle Sí, tíos, tíos Es duro, eh, admitir estas cosas Pero igual que yo Seguro que hay muchos más por ahí Que vamos por ahí Escuchando ACDC O la puto PP O Onyx Cualquier grupo así En plan, eh, tíos Aquí he llegado yo Y luego terminas bailando el Dale, don, dale Y el tatar amarillo Es un reggaetón, ¿no? Pero el tiburón El tiburón, yo me acuerdo haber bailado el No pares, sigue, sigue No pares Así que no te engañes las apariencias Estás a dos cubatas De bailar reggaetón Te lo digo ¡Sí, tíos! Disfruta la vida ¡Sí, tíos!